Decía que para mí esta entrevista es como un sueño hecho realidad. Estás emocionado. Estoy tan contento de estar aquí contigo porque, Larry, cuando te vi por primera vez, yo estaba en Cuba, sin saber qué me depararía el destino. Ahora, digamos, 15 años más tarde, estoy aquí en Los Ángeles, en el mismo estudio en el que trabajaste por años haciendo entrevistas. Así que los sueños sí se hacen realidad. Y cuando yo era niño, yo soñaba estar en la radio. Yo no tenía idea de que iba a ser visto en todo el mundo, que iba a existir CNN. Cuando yo estaba en la radio, en la mañana, pero yo estaba en la radio cuando Castro entró en la casa. Fue el año nuevo, en 1959. Yo estaba al aire en Miami, en mi show de la mañana, e hice el anuncio en Miami. Y todos los primeros refugiados cubanos vinieron a Miami. Los conocí a todos. Abogados, médicos. Manolo Reyes, que trabajaba en Canal 4. Canal 4 es donde yo trabajaba en Miami. Así que había mucha afiliación con Cuba. Y hace dos años estuve en la isla. Sí, he tratado de entrevistar a Fidel. Así que fuimos. Tratamos de hacer algunas conexiones con los funcionarios, pero no se pudo. Así que dirías que Fidel está en la lista de las personas que querías entrevistar y no pudiste. Bueno, este es un hombre que ha manejado un país durante 50 años. No creo que ningún hombre ha manejado un país por 50 años. Así que él es una figura intrigante. Por supuesto, siempre quise entrevistar a Fidel, pero ha sido un revolucionario exitoso. Y Estados Unidos es un país que nació de una revolución. Así que podemos no estar de acuerdo con su ideología. Podemos tener diferencias sobre el tema del embargo. Que se pudiera abrir todo y que la gente viajara sin problemas. ¿Cómo recibiste la noticia de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez? Ya que tuviste la oportunidad de entrevistarlo. Sí. Bueno, cualquiera que lo hubiera conocido le hubiera gustado. Una persona maravillosa. Aparte de la política, yo tuve un día increíble entrevistando a Chávez. La misma mañana, entrevisté a Ahmadinejad, el presidente de Irán. Esto fue en la ONU. Y luego entrevisté a Chávez. Y luego entrevisté a Gaddafi. Todos el mismo día. ¡Wow! Un día memorable. Y fácilmente Chávez fue el más fácil. Era una persona que te abrazaba. Un gran fan del béisbol. A mí me encanta el béisbol. Así que hablamos de eso. Y también hablaba muy bien inglés. Y luego hacíamos la entrevista, pero usábamos un intérprete. Y creo que era porque estaba hablando con su audiencia latina. Pero sabía, tal vez porque no quería hablar el idioma del enemigo o del imperialismo. Puede ser. Era un enigma conflictivo. Sí, era un fuerte enemigo del capitalismo. Pero ayudó a muchas personas. Especialmente. Recuerdo en el noreste de Estados Unidos, cuando hubo esa escasez de petróleo, él envió petróleo. Yo quisiera estar en los zapatos de otras personas. ¿Cómo hacen las cosas? Y Chávez era una persona fascinante. Fascinante. ¿Alguna vez, Larry, te has preguntado si algún político te ha mentido en la cara? Porque tuviste la oportunidad de entrevistarlos a casi todos. Y cada presidente de los Estados Unidos desde los tiempos de Ford. Y Nixon antes de Ford. ¿Hay algún secreto que me puedas decir cómo leer la mente de los políticos? Porque ellos están entrenados para mentir. Todo lo que puedes hacer es lo que puedes hacer. Si conoces sobre la mentira, los enfrentas. Pero si no lo sabes, todo lo que haces es hacer las mejores preguntas que puedas hacer. Y esperemos que ahí se equivoquen. Pero yo le digo a la audiencia que ellos son los que tienen que decir. Yo hago las preguntas, pero la audiencia... Ustedes deciden. La gente tiene la concepción equivocada de que una entrevista es como una corte. El invitado no está siendo sometido a juicio. Por ejemplo, yo te podría decir ahora, Ismael, Adiós, y me voy. No puedes hacerme nada. No he cometido ningún crimen. Esto no es un juicio. Aquí no hay perjurio, no hay nada. Así que, desde ese punto de vista, todo lo que puedes hacer es lo que puedes hacer. Intentar lo mejor que puedes hacer con la experiencia. Ver por dónde te vas. Siempre sentí que la mejor forma de encontrar que una persona conteste es hacerlo de una manera gentil. En otras palabras, hacer, digamos, si uno está entrevistando a alguien, cualquier persona famosa mundial que a ti no te gusta. La peor pregunta que tú podrías hacer es, ¿por qué hiciste? Porque ya los pones a la defensiva. Puede ser emocionante para la audiencia por un minuto, pero no aprendes. Pero tú quieres aprender cosas. Entonces hay que ir por el costado. Si yo estuviera hablando con Osama Bin Laden, la pregunta más tonta que podría ser sería, ¿por qué planeaste los atentados del 11 de septiembre? Para mí eso sería, para la primera pregunta, ¿por qué dejas una familia millonaria y vives la vida que vives? ¿Por qué vivir en una cueva? ¿Por qué? Interesante. Ahora, cuando usas la palabra, ¿por qué?, de una manera, una forma en que no es agresiva, simplemente, ¿por qué? Él sabe que tú estás interesado en él, y entonces lo pone a pensar. Y por lo tanto, se establece una relación, porque eso es lo que la gente haría. Mucha gente pensaría esto, ¿por qué este hombre con toda esta plata se va a vivir a una cueva? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces eso? Eso es lo que yo haría. Eso es lo que haría. ¿Por qué cree que Larry Kim, durante 25 años, pudo mantener su programa en CNN, independientemente de qué ejecutivos estuvieran a cargo? Sí. Bueno. Es difícil autoexaminarse. Como Frank Sinatra me dijo. Hay mucho que decir sobre la longevidad, así que debí estar haciendo algo bueno durante todos estos años. Creo que... Creo que me veían como un hombre ordinario. La gente me vio como un amigo. Sabían que yo tenía el interés de ellos, me importaba la audiencia, yo no estaba sobre la gente, yo no era más importante que la gente, yo no era más inteligente que la audiencia, yo no estaba pontificando, yo no estaba siendo pomposo. Y algunas veces uno ve preguntas en conferencias presidenciales de cinco minutos. Si su pregunta es de tres oraciones, está mal. Así que el público me vio, esto es una clase magistral de cómo hacer periodismo y una buena conversación y me incluyo. Así que muchas gracias, Larry. El público me veía así. Yo no fui a la universidad. Yo vine de Brooklyn. Era un chico curioso que tuvo la capacidad de comunicarse, transmitir, contando historias. Cuando hacía cosas chistosas, la gente se reía, podía describir cosas, podía hablar, podía escuchar, y creo que se asociaron con eso. La cámara no miente. O le gustas o no le gustas. Así que yo no sé por qué yo le guste, pero lo que creo es que nunca me percibieron como un tipo... ¿Un hombre de limusina? Limusina. Sí, a alguien... A mí me han llevado en limusinas, pero yo no soy un tipo limusina. Como una metáfora, como una imagen, como un concepto, pero debes vivir viajando constantemente en limusinas. Sí, pero no me llaman señor King en la calle. Me vienen... Es como entrar...